Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la cocina de Mexmundo. Hoy les quiero compartir una receta muy alcohólica, que es la receta de cómo hacer una crema irlandesa tipo B.I. casera. Es súper fácil. A mí me gusta mucho porque, bueno, para empezar, es una de mis bebidas preferidas. Me gusta mucho con hielitos en el café, en postres, es algo que disfruto mucho. Pero si lo quiere usar uno al diario, dices, ah, caray, a lo mejor cuesta un poco caro. Entonces hacerlo en casa es bastante económico y lo pueden disfrutar igual de rico. Espero les guste mucho y se animen a prepararla. Los ingredientes que necesitan para preparar su Bailies casero son una taza de crema de leche, una lata de leche condensada, la mía es de 395 mililitros, 3 cucharadas soperas de jarabe de chocolate tipo Hershey's o de la marca que a ustedes les guste, una cucharada sopera de extracto de vainilla, una cucharada cafetera de café instantáneo, los gránulos, y una taza y media de whisky. Bueno, vamos a empezar. Van a necesitar una licuadora, así de fácil, basta de esto. Y aquí vamos a poner todos nuestros ingredientes. Les vamos a poner la leche condensada, la crema de leche, el whisky, el extracto de vainilla, el jarabe de chocolate, que es este espesito que se usa para los postres, y el café instantáneo, los gránulos, no está diluido, así tal cual. Y lo vamos a procesar en velocidad súper, súper baja. Esto es la parte importante de la receta, es la única parte importante. Porque si lo baten a velocidad alta, la media, la crema de leche se les va a hacer crema para batir, se va a espesar y no queremos que pase eso. Entonces háganlo a velocidad baja, por ahí un minutito, nomás queremos que se integre bien todo, y en cuanto esté integrado, apáguenlo, y ya lo vamos a vaciar a nuestras botellas previamente esterilizadas, y pues así de fácil hacer nuestro bailis casero. Ya quedó hecho nuestro bailis casero, ya vieron qué fácil, este, para que la receta sea más auténtica, pues obviamente hay que usar un whisky irlandés, yo sé uno escocés, mi esposo es amante de los whiskys, tiene muchos, pero ese es el que me dejó agarrar, ni modo, y la verdad no importa, el chiste es usar lo que tengan en su casa, no gasten, como es una bebida, pues mixta, que le revuelven como la crema de leche, la leche condensada, no tiene caso usar un whisky carísimo, precisamente para mantener esta receta más económica. Pero bueno, salud por ustedes, a ver, vamos a ver cómo nos quedó. Ay, está muy rico, bien rico. Yo sé que les va a encantar, se los prometo. Espero lo preparen, ahí me dejan sus comentarios, y brindan por mí, por la salud de todos, y nos vemos en el próximo video.